Los operativos están enfocados en la prevención de la niñez, en este caso el comercio infantil. Los niños, niñas y adolescentes que se encuentran realizando trabajos están en situación de riesgo, lo cual no se debe permitir. Lo que tratamos de hacer en este momento es dar una advertencia, es indicar que esta situación, este tema de la mendicidad que se está realizando y a través de la situación de riesgo en la que se encuentran está mal direccionado. No se puede realizar eso y por lo cual se va a notificar con la Junta Cantonal, que es quien da las medidas de protección de los niños, niñas y adolescentes y el Gran Municipal, que ellos son los encargados de indicar que estas ordenanzas prohíben este tipo de comercio, mendicidad en este. ¿Pero qué pasaría si una vez realizado estos operativos y notificaciones se siga observando estos casos? En caso de incurrir o de ser reiterativo esta situación, obviamente lo que se realiza es proteger al niño, niña o adolescente que está en situación de riesgo poner a conocimiento de la Junta Cantonal del MIES para que se pueda dar una atención prioritaria. De no encontrarse una familia ampliada, una persona que sea familiar de este niño, niña o adolescente, pues obviamente tendrá que ingresar a un centro de protección. Con esto lo que se busca es eliminar la mendicidad y el trabajo infantil. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!